¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno gente, en este vídeo os voy a enseñar los nuevos regalos ocultos que tenemos en los 14 días de Fortnite. Pero antes de nada quiero deciros que estoy sorteando mil pavos gratis en Fortnite, para participar en el sorteo tenéis que suscribiros a mi canal, activando la campanita de notificaciones, dejar un like en este vídeo y poner un comentario. Como digo, una de todas las personas que deje un like en este vídeo y se suscriba a mi canal activando la campanita de notificaciones, se llevará estos mil pavos gratis en Fortnite. Estoy el ganador cada semana en un vídeo, así que activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de estos. Ahora sí que sí, dicho esto, vamos con los regalos o las recompensas ocultas que tenemos en Fortnite. Decido chicos de que esto simplemente es un rumor, ¿vale? No es nada oficial, pero puede pasar y es una cosa que está comentando mucha gente por Twitter y por varias redes sociales y demás. Y es que chicos, pues mucha gente dice de que Fortnite va a meter nuevas recompensas y nuevos microeventos durante esta última semana de, por así decirlo, Navidad o como queráis llamarlo. Ya que totalmente ya ha terminado todo, Año Nuevo y también ha terminado en sí pues Navidad y Fortnite ya no va a meter nada más. O eso es lo que se supone, ya que gente, por ejemplo, estaréis viendo una imagen por pantalla de una skin, la cual ya sabéis que tenemos esta misma skin de masculina. Que si no me equivoco, esta skin en masculino es básicamente un pack de una tarjeta gráfica que se compra y te dan un código de esta skin en masculino. Pues las que estáis viendo por pantalla sería la skin en femenino y se dice de que esta skin va a ser la del pack de Twitch Prime número 3 tan esperado y va a salir justamente esta semana. Así que atención porque Fortnite podría estar haciendo nuevos microeventos, por así decirlo, en esta última semana que queda. Como por ejemplo metiendo este nuevo pack Twitch Prime 3 justamente esta semana. Y también chicos les está diciendo de que van a meter un nuevo starter pack, sí chicos, un nuevo starter pack que ya toca el pack de 5 dólares. Y también se dice que lo van a meter en estas últimas semanas, vale chicos. Así que esto podría ser unos dos microeventos o por así decirlo, unas dos nuevas cosas que metan en Fortnite. Luego por supuesto van a meter más cosas como actualización cada martes. Y también chicos, pues unas nuevas recompensas las cuales todavía no se saben pero deberían llegar dentro de muy poco tiempo justamente en esta última semana, vale. Justamente hoy nos han dado el a la delta gratis, la última recompensa de los 14 días. Y aprovecho para deciros de que tenéis poquísimo tiempo para completarlas todas. Y atención chicos porque este vídeo no lo hago por cualquier cosa, sino es que Fortnite básicamente nos da un tiempo límite para terminar todos los desafíos de los 14 días. Y es posible que al terminarlo todos, tener todos los desafíos de 14 días completados, nos den justamente cuando termine este evento un regalo exclusivo para toda la gente que haya completado todos los desafíos. Así que gente, estáis a tiempo cuando estéis viendo este vídeo, aunque os haya comentado lo del Starter Pack, el posible Pack Twitch Prime 3 y también las posibles recompensas gratis que hayan en estos días. Lo más importante es que rápidamente vayáis a completar todos los desafíos que os falten de los 14 días antes de que se quiten. Porque puede que Fortnite nos dé un último regalo a la gente que tenga todos los desafíos completados. Poco más que decir gente, espero que os haya gustado un montón este vídeo, dejar un beso de like, suscribiros si no lo estáis, poner un comentario positivo y dicho esto gente, me despido, un saludo, adiós.